Ahí tenemos esta categoría, ahora tenemos esta categoría eliminatoria, ahí tenemos este duelo, 75-105, 75-105, vamos a ver, Gabriel, Adrián, 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 vamos a ver, quién sale la primera, vamos a ver, siguen los dos igual, los dos muy contentos, ahí tenemos, Adrián, Adrián en la primera posición, Adrián en la segunda, la tercera para los dos, 15, el primero es Gabriel, Adrián, 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 Primera posición, abrían los semifinales. Vamos a la otra semifinal de la categoría de... Preparados, ya. Once y doce años, segunda semifinal para ellos. Aquí ya empieza a haber quilates y velocidad. 105-75, 105-75. Avellaneda y González, primera y segunda. Posición provisional. Pero tenemos a Avellaneda, dos al 105, la primera posición. González, dos al 75, la tercera, la segunda. Y la tercera dos al número 15. Aquí tenemos a Avellaneda, González. Avellaneda, González, primera y segunda posición. Dos al 75, dos al 105, 105-75. Y la segunda posición. Avellaneda, Avellaneda. Muy difícil. Avellaneda, González. Ya tenemos otra manga preparada. Segunda. Ahí, 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 ahí los tenemos. Once y doce años de edad. Vamos a ver, dos al 75, dorsal 105. Ahí los dos, como en las otras mangas. Los dos en paralelo. Avellaneda, González. Avellaneda, González. Vamos a ver esa hora, Avellaneda. Avellaneda en la primera posición. La segunda posición para González. La tercera posición va... ¡Uy! La tercera posición, González. 15. Que no lo tengo aquí. No sé quién es. Vale. Avellaneda, González. Avellaneda, González. Primera y segunda posición. 105. Con 15. Ahora es el dos al número... Que se pone en esa segunda posición. Ahí tenemos a Avellaneda. La primera posición. La segunda para el dorsal. 15. La tercera para el dorsal. 75. Cuidador. Ahí lo tenemos. 105. 15. 75. Primera, segunda y tercera posición.